Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. Paz y bien mis queridos hermanos, el 11 de diciembre celebramos a Santa Maravillas de Jesús. Ella siempre solía decir, lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Carmelita Descalza María de las Maravillas de Jesús Pidal y Chico de Guzmán, nació en Madrid el 4 de noviembre de 1891. Desde su infancia deseó consagrarse a Dios y dedicó su juventud a ayudar a los necesitados. Atraída por la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, y movida por su amor a la Virgen María, ingresó en el Carmelo de El Escorial el 12 de octubre de 1919. En 1924 fundó un monasterio de Carmelita descalza en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de la península, junto al Monumento del Corazón de Jesús, como lugar de oración y de inmolación por la iglesia y por España. Durante la persecución religiosa, la Madre Maravillas brilló por su espíritu de reparación, fortaleza, serenidad y confianza en el Señor. Bajo el signo de la fidelidad a Santa Teresa, fundó otros diez carmelos, recuperando lugares de tradición teresiano y sanjuanista. Priora, durante largos años, enseñó a sus hermanas con el testimonio de sus virtudes y se distinguió por su vida mística, ardor apostólico y por la bondad unida a la firmeza ante quienes la tenían por verdadera madre. Murió en el Carmelo, la aldeuela, el 11 de diciembre de 1974, expresando, ¡Qué felicidad morir Carmelita! Fue beatificada por vuestra santidad el 10 de mayo de 1998, fue canonizada por el Juan Pablo II el domingo 4 de mayo del 2003, tercer domingo de Pascua, durante la quinta visita de su santidad a España. La misa de canonización se realizó en la Plaza de Madrid, de Colón. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.